bueno hoy os traigo un vídeo un poco diferente de lo que suelo hacer porque bueno como os daréis cuenta hoy no es miércoles hoy es viernes y normalmente los viernes no suelo subir un vídeo pero la verdad es que como os comenté por instagram si no me seguís por instagram os lo dejo siempre en la cajita información os estuve comentando que esta semana he empezado a trabajar y la verdad es que se me hace un poco complicado ahora el organizarme porque puedo tener el horario cambiado cada semana puede ser de mañanas o de tardes entonces como que se me hace un poco complicado por ejemplo esta semana he tenido de mañanas y para grabar ha sido difícil porque por la tarde llegaba ya bastante tarde a casa y no me daba tiempo como a grabar bien lo que quería hacer entonces no os preocupéis tampoco porque voy a estar teniendo mínimo un vídeo a la semana seguro lo único que simplemente os quería pedir un poco de paciencia con eso que si veis que en una semana sólo subo un vídeo no os preocupéis tampoco porque no voy a dejar de hacer vídeos para youtube entonces pues hoy lo que os quiero traer es un vídeo más que nada de inspiración voy a estar haciendo pues un poco de rutina de lo que suelo hacer para planificarme la semana planificarme un poco lo que tengo que hacer cada día y como ya os he comentado en más de un vídeo igualmente en verano estoy estudiando porque tengo que hacer un examen en septiembre y pues igualmente sigo estudiando por mi cuenta los ratos que tengo tiempo entonces pues os voy a enseñar un poco esa rutina y pues nada simplemente será un poco como os comento un poco de inspiración también para vosotros que sé que a mucha gente le gustan este tipo de vídeos así que bueno en principio el vídeo de hoy sería eso así que espero que os guste y os dejo con el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Y os voy a dejar el enlace de este estuche en la cajita de información porque cuando yo lo compré estaba en descuento. No sé si todavía está en descuento pero bueno os dejaré el link del producto de Amazon. Y como os comentaba tiene tres compartimentos que digamos que el primero es uno de estos así que tiene tanto pues para poner aquí bolígrafos como aquí. Y entonces pues os voy a estar enseñando un poquito también a medida que haga el apunte pues lo que llevo que es como que mis básicos para hacer títulos y apuntes. Luego en el del medio que es el como el más grande tengo aquí pues subrayadores que son los que suelo usar más que son los rositas y los amarillos. Y luego tengo pues material como los que yo he hecho también. Y luego tengo pues los que estoy usando para mí y los que estoy usando para hacer títulos. Y en el de atrás de todo que es como el primero de momento aquí no tengo nada porque pues de momento no he necesitado tanto espacio pero es igual de pues para poner bolígrafos y cositas así. Simplemente os quería mostrar este estuche porque lo llevo viendo un montón en Instagram y sinceramente tenía muchas ganas de tenerlo y renovar los míos porque sabéis que Kipling es una marca muy buena. Pero es tan buena que por muchos lavados que le hagas a los estuches, a las mochilas, a todo eso no se rompen, duran muchísimos años, literal muchos años. Y a veces pues al final aburre un poquito entonces pues quería como renovar mi estuche y este la verdad es que me gusta mucho también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.